1, 2, 3, ¡Hey! ¡Cómbito, gatos, gatos! ¡Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video! Soy Bebé Gato y estoy esperando a que venga mi adopter No sé cómo se le diría al adopter, pero estoy esperando a que venga Soy un chiquitito, me he convertido en un pequeñito baby gato Porque dije, quiero que alguien me adopte Y pues, obviamente no me iban a adoptar si estoy bien grandote Así que por eso me hice así, de grandecito, chiquitito Pero bueno, voy a estar hablando normal porque si no, no me van a entender, gatos aureos No sé quién es el que va a ser mi nuevo father Hola, papá, hola, mamá ¿Quién me habrá adoptado? ¿Se imaginan que me adopto? Esquibir y Toilet Recuerden, si les gusta este video, me comenten, por favor ¿Quién quiere que me adopte a la siguiente vez? Ahorita no sé quién me vaya a adoptar, todavía no lo veo Pero también podemos estar comentando, ¿no? Y así busco que me adopte Chucky Que me adopte Finals of Freddy Que me adopte el gato pitufo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Miren quién es... ¡Hola! ¡Hola! Ah, no, hay que hablar como chiquito ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Gato! ¿Quién ando ahí? Ah, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Eh! Oye, no he visto un niño por aquí que debe adoptar a alguien ¡Yo! ¡Yo soy un chiquito! ¡Estás saliendo, por favor! ¡Yo soy el que debes que adoptar, cabrita pelona! ¿Cómo lo dijiste? ¡Cabrita chistosa! Pero yo pedí un baby, un niño ¡Yo eres un gato! ¿Qué? Ah, pues soy un gato O sea, no, soy... Ahorita tengo mi disfraz Mi botarguita de un dinosaurio Soy un gatosaurio ¡Oh! Pues vivo muy cerca de aquí Puedes venir conmigo si quieres ¿Eh? ¿Me vas a adoptar? ¿En serio? ¿De veras? ¿De veras? ¿Me lo juras? De veras, de veritas, de veritas Te voy a enseñar El arte de ser una cabra ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Soy el gato en el columpio! ¡Oh! Y también te voy a enseñar a columpiarte ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Te voy a enseñar primero Mi house Oye, que me vas muy, muy bien En ese columpio, ¿eh? Me voy a tirar al basurero No quiero ir con esta cabra Esta cabra está muy loca Tenía cosas muy repilantes Y ahora ya me dio miedo Y no me puedo tirar a la basura Ven, 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 chico, ven Si no, te voy a dejar aquí Y va a venir un robatero Y te voy a llevar, ¿eh? Ay, no, no Me dan miedo Y luego estoy bien chiquitito No seas, no seas ingrata Porque si no me roban cabrita Y te quedas sin un bebito Y nunca más vas a poder adoptar ninguno en Minecraft ¿Te gusta cómo cantar? Cantas muy bonito, ¿eh? Ah, ya sé, ya sé Debería de ser cantante, ¿no? Y... Exactamente Oh, oye, ya no había interactuado con un personaje Siempre andaba solito Deja, no, no, no Sal, 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 sal Es que está la cuerda abierta Cerrada Ahora está cerrada Bueno, pásalo Perfecto Cada vez está bien robatero Ah, no, no Pues voy a checar ¿Qué tal me roba? Es que ya está la cuerda cerrada Errado Ay, gatosaurios La cabra en el columpio Es mi nuevo father Madre mía, o es mi dinero No sé qué sea, creo que es mi nuevo papá Vamos a decirle que es nuestro niñero Me, me está cuidando La cabra en el columpio Es mi niñero Oye cabrita Oye cabrita Oh, muchas gracias Oye, ya que eres mi niñero ¿Podrías darme comida? Eh, sí, pero en un ratito Primero, tengo que enseñarte la casa Ay, a ver, a ver ¿Qué casita machucita? Las películas ¿Podemos ver la nueva película de Five Nights at Freddy's? ¿Eres fan de Five Nights at Freddy's? Sí, sí Me gusta Ok, ¿qué más? Aquí, es donde almorzamos Donde hacemos la comida La palpa, genial Exactamente Acá están los pisecitos Tenemos a Nemo y a Doris Uh, me gustan los peces, eh ¿Podemos comer pesecitos? Eh, sí Aquí podemos Aquí guardo mis vinos Pero eso no son para ti Pero si tienes muchos peces aquí Eh, pues que no Esos no son para ti No No, pues mi Bueno El Oh, mi MaruCraft Exactamente ¡Efecto! Oh, subimos ¿Tienes segundo piso? ¿Y aquí? ¿Quién es? ¿Aquí vas a dormir? ¿Aquí? No, aquí Ah, está muy cómodo Pero ¿Por qué hay un dibujo? ¿Acaso tienes a alguien más cuidando? Eh, no Es que me gusta dibujar ¿Ah, en serio? Yo dibujo Dibujo Mis víctimas Digo, mis amigos ¿Tu víctima fue un creeper y una casa? Sí ¿O tu amigo es una casa y un creeper? Es que tenía un amigo Una víctima Digo, un amigo que viene a esa casa ¿Ah? Y por desgracia Yo creo que hay un creeper Se sangró porque está rojo, ¿no? Sí Increíble Oye, pero no, no, no Yo acabo de ver que acá tenías otro cuarto, ¿eh? Mira Es que este cuarto Me estabas trolleando, ¿eh? Me la creí Yo dije Qué feo dinero tengo Ay, pues bueno Yo no he comido nada Ya se me bajaron los Ya me dio hasta sueño Me dio el mal del gato Necesito comida, por favor Me voy a desmayar Me voy a desmayar Me desmayo Me desmayo Ay, ya Ay, ya Ven, chico Ay, ya Ven, ven, ven Tranquilo, tranquilo Ay, ya ¿Te gustan los columpios? Eh, no Ay, ya ¿Y el pescado? Sí Ven Ay, ya ven No es pescado Pero Como tienes hambre ¿Qué te parecen unas hamburguesas de pescado con vaca? Guácala Pero Tú tienes que hacer tu propia comida Me vas a enseñar a estar sacando comida ¡Poma vaca! ¡Pau! Muy bien Estoy muy orgulloso de ti, ¿eh? Oye, yo no pensé que se iba a despellejar todita ¡Está horrible! Sí, pa' mí ¡Toma! ¡Ah! ¡Está horrible! ¡Está muy feo! No me gusta Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿En un jardín? ¿En un jardín? ¿En un jardín? Sí, sí, sí Me voy a perder en el jardín Adiós, dinero ¿Qué? 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 Aquí es nuestro delicioso divertido parque Mira, tengo un columpio ¡Tengo un columpio! No, pero ese columpio es muy feo Mira, ven Este es el bonito El facilito Oh, pues aquí hay otros Acá hay tres columpios Oye, a mí se me hace que eran niñeros de más gente ¿Qué le pasaron a los demás que estabas cuidando? Este, digo, me los comí, digo Se perdieron ¿Cómo que te los comiste? ¿Eres un asasi? No, no, mira Este columpio es más ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Woohoo! No se mueve tu columpio Está horrible ¿Y este qué le parece? ¿Unvenido, no? Tu papi está jugando contigo ¡Ay, no, 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 papi! ¿Eso es bien? Sí, sí, sí Pero te quiero Te quiero como Hacer como a las vaquitas Pero no puedo Es que no puedo Porque tiene un seguro ¡Ah! Voy a dar un 360 ¡Hacía la! No sirve contra ti ¿Tú sabes tus patitas? ¿Eh? ¿Cuánto es lo que me hace tus patitas? No, pero ya me aburrí ¡Mira, mira, mira, mira! Pero un niño chiquitito Ocupa de que alguien le esté dando Unos hot cakes Unos heladitos Algo rico Esos son los papás aburridos Ah, ¿tú eres un papá Fachero Facherísimo? ¿Tú eres un papá aburrido, verdad? Sí, que soy un papá muy divertido No, pero eres un niñero No, no, no Eres un niñero No me has adoptado ¡Eh, gatosabrio! Si quieren que me adopte La cabra en el columpio Les voy a contar cinco segundos Para que dejen su manita arriba Y así tengamos un video De que me adopte La cabra en el columpio Así que les cuento ¡Hala! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Sacotripas! Oye, ya me gustó Muy bien Aprendí muy bien Ahora Pero es que esa carne está cruda Ahora vamos a aprender A cocinarla ¿Ok? A ver Pero así no Así, así Ya lo tomaste Pero Explícame Pues me dices que la cocine Así no Así Oh, se está cocinando Y la cocina A ver Cocina Muy bien ¡Oh! ¡Qué delicia! ¿No te dirán La cabra más inteligente? Sí, sí Mira Y en lo que comes Ahí Sí, estoy bien ¿Qué pasa? Ven, ven Ajá Gatosaurios, debemos que huir de esta cabra Esta cabra está loca Eh, ¿dónde, dónde me siento? Aquí, aquí, aquí Ahí puedes ir comiéndote tus chuletas En lo que voy a ir por un paquete Que te pedí un regalo ¿En serio? Ok, ya no vamos a escapar Gatosaurios Porque dice que tiene un regalo Ok, vamos a agarrar los pescados Que dijo que no me los comiera Pero yo me los voy a comer Porque a mí no me importa nada Estoy bien loco Yo necesito pescaditos No me gusta esta cosa De estar haciendo A las pobres vaquitas así Los pescaditos Solo los sacamos Los cocinamos Y los tenemos ¡Oh! ¿Qué es esto? Ay, no me dijo Que me quedara adentro Vamos a adentro No vi nada Voy a simular Que me sorprendo Cuando lo vea Pero ya vi Que son unos walkarts Oigan, estoy viendo Que ser Que este niñero De la cabra en el columpio Es muy bueno, eh Yo pensé que iba a ser mala Pero me ha tratado muy bien Increíble, eh Me voy a quedar aquí En mi cunita ¡Añam! 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 Patito Eh, pues soy un bebé Soy chiquitito Es que ahí ya me hice pipí A ver, ¿me vas a cambiar? Ese me agua nada más Porque qué raro Que alguien me vea Mi coliflor Ah, andan buscando el baño Yo dije ¿Qué está haciendo esta cabra? No, no hay baño, eh Oye, que pues ¿Dónde haces el baño? No me digas Que eres una cabra puerquita Y lo haces acá afuera No, hombre No, a ver ¿Cómo? Oye, es que Ahí está Me limpie el rabito ¡Listo! ¡Uy! Y a ver esto Pero no tiene gasolina No tiene, eh Me, me, me estás jugando Con mis sentimientos ¡Aaah! ¡Ven, ven, ven! Ay, a ver Vean, no tiene gasolina Me está troliendo esta cabra Ya no me gusta Me voy a ir Pero vean todo lo que dejó aquí ¡Madre mía! Está muy genial esto A ver ¡Vamos un botín! ¡Oh! ¡Oh! Ya trajo la gasolina Eso, cabrita Bueno, cabrita Pues yo me Voy a hacer una carrera Muy, muy, muy Genial, eh Te voy a ganar, eh Una ¿Qué? ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Vu! ¡Vu! Vaya cabrita No Yo pensé que íbamos a saltar Los tres ¡Qué horrible! Yo también A ver Voy a brincar por acá En la más alta ¡Vu! ¡Vámonos gatos Taurios! ¡Hay que escapar de esta cabra! ¡Vámonos! Recuerden que si quieren ver Otro video Que me adopte alguien más Esta cabrita Fue muy buena La verdad Pero Creo que Le gustan Las cosas Muy malosas Como por ejemplo Estar exterminando A las pobres Vaquitas Si están les quitando todo Recuerden que si quieren Que me adopte otro personaje Dejen su manita arriba Suscríbanse para no perderse Ningún video Y nos vemos A un siguiente video ¡Soy el dorado! ¡Bye, bye!